Bienvenido, buenas tardes, muchas gracias. Gracias Ana, gracias Gustavo. Y bueno, estamos de festejo de celebración, más que de festejo. Digo así porque están tiempos difíciles, pero bueno, llegamos hasta acá, 19 años, un balance extraordinario con Ciudad Limpia, extraordinario en el sentido de la cantidad de cosas que pudimos hacer desde la ciudadanía. Acá nadie dejó de hacer sus cosas, su trabajo, su profesión para poder ejercer el rol del ciudadano, que es lo más importante que nosotros pretendíamos, transformar el habitante en ciudadano, que todos tenemos que participar, que hay muchos problemas, pero no todo tenemos que dejar en manos de los funcionarios o del gobernante de turno. Tenemos que nosotros como sociedad asumir nuestra responsabilidad y tratar de no empeorar las cosas que no están bien y las cosas que se pueden mejorar, poder hacerlo. Eso es lo que tratamos de hacer en estos 19 años. Muchas veces lo logramos y otras veces no. Carlos, es increíble, estamos hablando un poquito de, recordando hechos por ahí que cuando uno piensa en respectiva, es como fue demasiado grande, capaz que no lo imaginaban, pero me interesa saber la historia de cómo comenzó la idea de hacer la fundación. En 2004, en ese momento estaba la intendenta Aida Ayala y ella convoca a la ciudadanía, un pacto ciudadano. Era como así, che, pongámoslo de acuerdo, porque según ella y su funcionario decía, nosotros estamos haciendo las cosas como corresponde, pero la ciudadanía no responde. Entonces, bueno, se invitó a todo un arco social muy grande, fuimos de muchas instituciones y ahí apareció la famosa ley 5024. Yo nomás le puse ese número. Resulta que después anduve por Córdoba, por Misiones, por tantos lugares que en todos lados dicen que existe esa ley. Que es, que quiere decir que cuando alguien tira una idea potable, posible, linda o divertida, bueno, vamos todos con entusiasmo, ¿no? Ahí somos 50 que queremos hacer cosas y queremos, seguimos tirando ideas y aparte refrescamos la idea base, ¿no? Estamos contentos. El entusiasmo nos gobierna en ese momento. Después cuando alguien de esos 50 dice, bueno, listo, ¿qué día vamos a empezar a trabajar? Se rebe la palabra. Parece una palabra complicada ahí, y entonces, ah, no, yo no puedo, ¿qué día? No sé, empiezan las excusas. Y ahí se reduce a 20. Por suerte no termina ahí, pero bueno. De esos 20 entusiastas, con cierto grado de compromiso y que la ven posible a la idea, alguien por ahí se le ocurre decir, bueno, listo, dale, vamos a empezar y yo llevo la pala. Y ahí, bueno, y ahí... Cuando ya se ponemos en serio... Ahí quedamos cuatro, cuatro, y que en ese momento fue, este, literal, ¿no? Cuatro. Quedó mi hermano, quedó, este, Andrea Corbaichu, la hija del dueño de Cabalgata, y Paco Zaforkada, creo que, o alguien, o Leo Bender, pero éramos cuatro, ¿qué hacemos? Nos sentamos, empezamos a derimir eso, y bueno, uno de los de Alien tiró la idea de juntar con los chicos los sábados a la mañana, que todos más o menos teníamos un tiempito para hacer cosas. Claro. Y se aparece el club de Boy Scout, General Donovan, y los chicos del LELUAR, del Instituto LELUAR. Funcionó un sábado, dos sábados y medio, ya los, al tercer sábado ya estaba flaca la cosa, y éramos siempre los mismos. Y yo pensaba que, bueno, que la gente, aunque no vaya donde nosotros trabajamos, que en ese momento la tarea era despegar las pegatinas políticas. Había afiches de la época de Beatle, y sacábamos, sacábamos, sacábamos y juntábamos los papeles. Y después, bueno, se fue mermando eso, pero aparecieron los trapitos, los chicos de la calle. Empezaron a aparecer a uno, de a dos, uno trajo al hermanito, el otro al amigo, y llegué a juntar 15 chicos de la calle, que yo no lo propuse, yo no me propuse, ni siquiera lo dijimos, bueno, esta va a ser misión de la fundación, uno del, en ese momento, proyecto nada más, lo sacamos de la calle. Hoy son chicos que trabajan, iban a tener un futuro incierto, como cualquier tribe de una villa, Villa Preferida, Villa Los Lirios, Villa Río Negro, algunos. Entonces, lo que fue, lo nuestro fue darles una tarea. Y ellos se convirtieron en ciudadanos y fueron haciendo cosas, todos. Y le dieron las dos cosas que hacen falta para cualquier proyecto, acá o en la China. Constancia y perseverancia. Claro. Constancia en todos los sábados, si todos los sábados vamos a meterla. Y la perseverancia, si el objetivo, ¿cuál era? Contagiar a la gente, convencer a la gente que el cambio está en nosotros, no en un funcionario superior. A muchos hemos convencido, mucha gente agradeció, mucha gente cortó el pasto de su casa, muchos plantaron árboles, muchos pintaron el frente de la casa para decir, bueno, si queremos que el barrio esté lindo, nosotros tenemos que participar. Y, bueno, fue así que se han hecho muchas cosas y los chicos de la calle hicieron eso, esa constancia. Que yo en ese momento, como tenía mucho trabajo, muchísimo trabajo, era lo único que disponía era de dinero. Bueno, entonces íbamos a, desayunábamos todos juntos, después almorzábamos y hubo muchas veces que con Andrea decidimos, salían tan bien las cosas ese sábado que decidíamos a la noche ir a cenar a la costanera corriente. Para un chico que comía salteado, pero que él estaba entusiasmado en todo lo que estábamos haciendo. Ir a corriente era como para ir a Disney. Para nosotros nos llenaba de alegría a ver esos pibes contentos, satisfechos por lo que estaban haciendo, pero a su vez ya algo había cambiado en Resistencia. Claro. La plaza no tenía más pegatina, pintamos un frente de una biblioteca, después de un hospital, después de una sala de primer auxilio. Empezamos a hacer cosas cada vez más grandes y más grandes. Y las empresas, porque yo estaba presidente del consejo profesional, tenía vinculaciones con empresas grandes, Loba Negra, Weber, Claucol, que me ofrecían ellos productos, a los cuales yo les decía, yo recibo el producto, pero vamos a probarlo realmente. Entonces, vamos a ver cómo anda tu pintura en el frente de la fachada, de la fachada de la biblioteca Herrera. Claro. Ah, mirá, qué bueno, qué bárbaro. Y bueno, terminábamos la explicación y la biblioteca estaba pintada. Claro. Pasó así con Hachazodia, pasó así con otros, con la Escuela de Música, Escuela de Bellas Artes, en aquel momento que estaba en la esquina acá donde ahora está el edificio nuevo. Sí. Plavicón me dice, no, la pintura que tenemos nosotros es fabulosa. Bueno, a ver. Vamos a verificarlo. Mostrame, ta, 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 y se pintaba. Nos divertíamos mucho, hicimos muchísimas cosas y después empezó a crecer todo tanto que, bueno, nos vinculamos con el Hospital Garrahan por la cantidad de papel que le mandábamos, porque juntábamos papel en la ciudad, era impresionante, camiones, se le mandaba y, bueno, a ellos los asombró. Y después aparece en 2006 la campaña de las tapitas y, bueno, ahí otra vez fuimos, cuando se hizo el récord mundial, el récord Guinness, Chaco fue impresionante lo que aportó. Así que, todo fue creciendo en base a la participación ciudadana. Eso te iba a preguntar también con respecto a las tapitas. ¿Puede ser que se haya vuelto como un modelo, digamos, a seguir por el resto de las jurisdicciones, el de juntar tapitas, digo, esa acción específica? Las tapitas nos juntó como argentinos, digo yo, detrás de un objetivo que era la salud de los pibes y el hospital Garrahan que es el lugar donde a nosotros decíamos nos curan, nos sanan los pibes, pero nosotros no hacemos nada por el hospital. Era una manera de retribuir y decirle gracias por lo que hacen por los pibes. Y, bueno, la idea fue fantástica y nosotros hemos juntado tanto al punto que después de ayudar al hospital, el doctor Matera me dice, mira, si la gente te acompaña tanto, si vos tenés tantas ganas de hacer cosas, fíjate a ver qué proyecto se puede hacer allá y yo quisiera replicar la casa, el modelo de la casa Garrahan de ustedes, metele, yo te ayudo a contar con todo mi apoyo, yo voy a hacer el proyecto y vení y me dijo una cosa que me marcó, 2008, sí, 2008, 2007, 2008, por ahí, porque era impresionante, dice, ¿dónde sacan tantas tapitas? Es que se toma mucha bebida allá porque hace mucho calor en el Chaco, es tierra caliente, pero él veía también que yo quería arreglar el hospital y lo arreglábamos en poco tiempo, hacíamos una subasta de arte y se encantaba el dinero. Había propuestas y acciones. Claro, y la gente respondía a lo que nosotros le proponíamos y se hacían, ¿no? Era, ¿qué les parece si, o como digo yo, la tierra de los abriaqueístas, ¿viste? Habría que pintar el hospital, sí, bueno, y bueno, yo juntaba la empresa que tenía la pintura y los pintores y se hacían cosas, así que, así fue creciendo al punto que después se nos fue la mano, ya cuando tiramos la idea de la Casa Garja, del Centro de Enfermedades raras, de la Casa de los Chaqueños, lo que estamos haciendo en Dugrati, en Asilo de Anciano, ahora estoy proyectando una, Casa de Recuperación para, en Entre Ríos, para jóvenes adictos y otra cantidad de proyectos, Gómez Loyo también, en todo eso que uno puede decir, mirá, en un aporte como arquitecto y cada uno que ponga un poquito de lo que sabe, de lo que puede y se hicieron un montón de cosas, la verdad que todavía nunca cuantificamos lo mejor para el año que viene, los 20 años, podemos decir, mirá, tantos, tantas toneladas de tapitas se convirtieron en qué, el agua que se salvó, la cantidad de papel, los árboles que se han salvado para no convertir el árbol en papel, eso es importante, así que, y hemos contagiado muchísima gente, ahora volvimos a tragar la presencialidad así que voy a volver a la escuela y vamos a tener otra vez respuesta porque los chicos enseguida se enganchan cuando ven que algo es positivo, se puede y quiero eso, las nuevas generaciones que entiendan eso, que no haya que explicarles, nosotros somos los dueños de nuestro tiempo, nuestro lugar y depende de nosotros si eso está lindo o está feo, no echemosle la culpa a ningún intendente ni a ningún gobernador. Bueno, y también en el marco de 19 años también se celebra con una nueva campaña, Alimentar. Sí, una otra vez, pero hoy es el momento de hacer eso, nosotros estuvimos pensando a ver cómo celebrarlo, ¿no? Y vamos a celebrar con ese tipo de solería, algo que sirva y que haga falta hoy y hoy hace falta darle de comer a los pibes, no solamente por el hecho de ir y que el chico coma tenga la pancita llena, el buen alimento es importante para la salud del chico, nosotros estamos trabajando en Casa Garrahan y nos damos cuenta ahí, a veces las enfermedades llegan por la mal nutrición, que es lo que pasó con, que es lo que hace con In, ¿no? si un pibe bien alimentado difícilmente se enferme, cuesta más que se enferme un pibe que está, no con la pancita llena, que esté bien alimentado y entonces ahora la campaña se llama Alimentar, que quiere decir conseguir alimentos pero dalos, 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 la gente, mucha gente tiene ganas de darlo, lo que quiere saber es dónde va a ir, bueno, el 25 es nuestro aniversario, estamos juntando ahora, ya te digo, ya se nos está complicando la cosa, pero vamos a ir ese día, vamos a empezar a entregar y sé que hay muchos lugares acá, muchos merenderos, comedores, hay gente que está haciendo un trabajo silencioso, a veces no tiene, muchas veces los barrios, hay vecinos, es tremendo, tremendo entonces por ahí va la cosa, ¿no? El vecino, pueden llevar las cosas a la casa Garrahan a cualquier horario, las 24 horas, nosotros, yo le dije a los chicos ahí, bueno, miren, esto que yo inventé tiene una complicación, acá, es un problema de almanaque, todos los días son lunes, acá no hay feriado, el día de la memoria, de la raza, de la bandera, acá todos los días, el chico que está enfermo no puede decirle, che, mirá, vos sabés que es azueto, así que tu enfermedad, hace la esperar, así que estamos, estamos contentos por la recepción de la gente y esperemos que lo, que lo tienen, después hay que seguir haciéndolo, pero bueno, queremos esto, el día 25, salir a empezar a entregar esa gran cantidad de alimentos que estamos, ropa, ropa en buen estado, eso también vimos que la gente está entendiendo, lavarla, coserla, dejarla bien, poner los botones, no me vaya, traer un trapo para lavar el auto, traeme, una buena camisa, una buena remera, lo que vos digas que vos, te gustaría recibir, eso traeme, nosotros lo vamos a entregar. Tal cual, estábamos diciendo entonces, esto es en el marco del fin de semana que se cumplió un nuevo aniversario, pero además también cómo continúa la agenda si se quiere. Nosotros, nuestra agenda es diaria y es cartón, papel, vidrio, el vidrio ahora que está a muy buen precio, así que por favor, ahora antes era cartonero, ahora botellero, pero no importa, todo sea por esa obra que gracias a Dios la pudimos hacer, pudimos en 10 años hacerla, nos llenó de orgullo la palabra del presidente de la Fundación Garrahan que dijo, a partir de esta obra el modelo a seguir a nivel país, a nivel argentina, es Chaco. Bueno, como arquitecto, me agrandé, me puse contento, feliz, porque por ese lado bueno, uno aporta, ¿no? Y como presidente de una fundación que lo que pretende es eso, ayudar, ayudar, ese es nuestro objetivo, es que nos ayudemos los argentinos, estamos, mucha energía se gasta y mucho dinero se gasta en cosas superfluas, en pelearnos, en agrietarnos, en dividirnos, tenemos que abandonar, eso no funciona, no funciona, no estamos mejor por haberlo hecho, entonces probemos el otro camino que es ayudémonos entre todos y este país estoy seguro que puede salir de la cual. Sí, sin duda que sí, la verdad que... Tal vez muy utópico lo mío, pero bueno, también el edificio era eso que me decían de Buenos Aires y me decían, no terminaste la Casa Garjan, te pusiste a hacer otro edificio y bueno, yo le contesté como con algo, no sé, si es utilo o qué sé yo o agresivo, le digo, si yo como arquitecto tenía que esperar terminar una hora para empezar a otra, me iba a morir de hambre, no, 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 hay que... Y bueno, pero es la gente, es la gente la que quiere que se hagan las cosas, ahora estoy obsesionado con la Casa de los Chaqueños en Buenos Aires, quiero que se haga eso porque todos los días me piden, todos los días alguien necesita viajar allá y no tiene dónde alojarse, van a empezar los fríos otra vez, otro invierno más que viene y hace falta que la gente esté... En un día como hoy transpirás sin hacer nada, ¿Cómo estás ahora? Y está la estructura ahí, estamos esperando, estamos pagando 400 mil pesos de gastos mensuales, tenemos sereno, el arba, la luz, el agua, los impuestos inmobiliarios, todo tenemos que pagar para que eso esté ahí nomás y no podemos porque me queda lejos, yo antes tenía acá, conseguía 10 ladrillos y iba y los colocaba, pero allá no puedo hacer eso, entonces necesitamos juntar un buen volumen de plata e ir y empezar a hacer por etapas, pero es tan necesaria esa obra, todo el mundo lo entiende que es muy necesaria, pero varios políticos me macanearon, me prometieron y no cumplieron y eso lo digo con dolor porque otras veces hay otros funcionarios que han cumplido, han hecho, dieron su palabra y lo hicieron, cumplieron, pero muchas veces en esto yo me dejé estar confiando, confiando en que la gente no, quedate tranquilo, yo te voy a conseguir allá un contacto para hacer, eso vamos a empezar, eso es fundamental, eso está, sí, porque los necesitaba, entonces, después vos lo ves que está pabeando en una campaña política y si este era el que me iba a ayudar y bueno, pero bueno, saben que no voy a bajar los brazos hasta que no terminemos ahora y bueno, que me perdonen la gente, voy a seguir molestando con cartón, papel, tapitas, llaves de bronce, latitas, latitas, temporada de latitas, gaseosas, aluminio, está muy valioso hoy y el vidrio, el vidrio está, se fue para arriba al precio, bien, así que, señora, tómese un buen verbo y después la botella lleve la, sí, colabora mucho. Bueno, esto es importante, ¿dónde puede llevar a aquellos que tienen la casa, que separan los residuos, los puedan acercar a la casa de Garrahan y al costadito siempre, de paso, me encanta cuando va la gente y lleva su nieto, su sobrino, su hijo y le dice, mirá, esto se hizo así, que vean que con la basura se convirtió en ladrillo, en una ventana, en cosas y todo eso, muchos, poquitos, como muestra la imagen, fueron lo que hicieron posible todos estos proyectos, tantas, tantas cosas se pueden hacer cuando nos ponemos de acuerdo que esta fue la demostración, hasta con basura uno puede juntar, nos juntamos entre todos y mirá lo que se logra, ¿no? Algo para resaltar que siempre digo de las fundaciones cómo fue incluyendo al vecino, bueno, lo que decía al principio, que el vecino se sienta ciudadano y siempre lo hacen partícipe de las diferentes actividades, estamos hablando por ahí, bueno, Casa Garrahan, Centro de Enfermedades Raras, la Casa de los Chaqueños en Buenos Aires, pero además también se da con el tema de la maratón cada vez que es el Día de la Bandera, la participación de la gente, la formación de la bandera. todavía no lo logré, yo quería que me copien, yo quería que me copien, yo quiero ser exclusivo, que sea, no, yo quiero que me copien, que me mojen la oreja y que en Rosario digan, no, la bandera más grande, la bandera más grande, la bandera más grande, la hacen Rosario, bueno, listo, que después salte Córdoba y digan, bueno, nosotros vamos a la bandera más grande, pero todavía no estoy logrando, no sé, no se animan, pero hoy por hoy es la más grande, la maratón más grande, lo dicen los mismos maratonistas y es lindo porque cantar Aurora y decir, no solamente estamos corriendo sino ayudando a hacer algo, ¿no? Y es la familia se junta y yo me río porque uno los conoce acá a nuestros políticos y saben que se tienen que abrazar así para formar las banderas. Para la foto tienen que, que no importa, entonces hacen los buenitos ahí y dicen, venga diputado, venga senador, venga, y se sacan fotos ahí todos formando la bandera. Pero bueno, es una demostración de que una cosa tan simple nos puede encaminar a ser, conseguir soluciones para todo y esto es eso, ¿no? Queremos eso, así que ojalá que un día copien en todo el país, que hagan, todos hagan el día 20 de junio porque el 20 de junio es el feriado del día de la bandera, a mí me mata, pero yo digo, ojalá que no lo escuche Belgrano pues se va a volver a morir. Así que, bueno, estamos en eso y en muchas otras cosas más, el pintando a Fernando, el perro que nos dio tantas alegrías, tantas cosas, si yo le pudiera contar a la gente, mirá, esa ventana que vos ves enorme, grande, con vidrio y todo eso, es un perro. Bueno, perro de isopor pintado, bueno, eso, con eso, y compramos esa ventana. Y tantas cosas más, ¿no? Pero, bueno, es así, digo siempre, le digo a los chicos en la facultad, ¿no? Cuando no tenés plata, tenés que tener imaginación. Claro. Si no tenés plata y no tenés imaginación, tirate, tirate el puente. Está complicado. Se complica. Esto, me has comentado algo muy de primicia de lo que están trabajando también desde la fundación, ¿se va a adelantar algo? Ah, sí, bueno, ya que te dije, sí, sí, como buena mujer, ella es tomado resfriado, ya, ya lo dice. No, yo digo, te pido permiso al aire. Sí, yo dije, te voy a dar un secreto, ahí está el secreto. Dale cuenta a nadie, bueno, bueno, te lo digo a vos y que nadie más se entere. Queda acá, esté entre nosotros. Queda de internet que no salga. Estamos haciendo, me preguntaban qué hacemos con las tapitas y bueno, muchas veces yo llevo en las charlas con los chicos en las escuelas, baldes, palanganas, palitas, plásticas, hay juguetes ahora, como ahí voy a salir con todo el merchandising para dar las charlas, pero hoy dimos un paso gigantesco, con una empresa de acá de Fontana, le entregamos las tapitas y ellos nos están fabricando tanques de agua, para agua, tanques de 300 litros, vamos a empezar con esa medida que es la que más se usa, tanques para tener agua, agua tan vital, tan importante que es para el ser humano y bueno, vamos a salir a vender, ya vamos a poner eso en internet para que la gente sepa el valor y que nos ayude por ese lado, compra un tanque y nosotros vamos a transformar todo ese tonelaje de tapitas en un uso en algo importante, así que es el paso que vamos a dar, así que espero que nadie se entere de eso por ahora, después tengo que comprar un celular para el celular, después vamos a hacer una campaña para el celular nuevo, estamos complicados, pero me gusta cuando hace ruido lo bueno es que por inconvenientes con el teléfono viniste a los estudios claro, si esto andaba bien pudimos hacer que vengas hasta los estudios les agradezco muchísimo esto, los hago partícipes de todos estos logros también porque ustedes, yo lo decía siempre, Pedro Cáceres y Pocholo Marcuello cuando recién arrancamos medio juntos, empezamos todo, empezamos hasta ustedes en esto y yo en esto y bueno, ustedes ayúdenme con la difusión y van a ver las cosas, es increíble hoy que yo pueda estar mostrando las imágenes de las cosas que se hicieron cuando en ese momento era todo, eran malar los brazos, che qué te parece, si hacemos una cosa así y hoy poder mostrar las obras y también estar en estas instalaciones que en ese momento te digo la verdad ninguno de los dos pensaba que iba a tener iban a ser dos periodistas con un portal de noticias nada más pero han crecido tanto y me alegro que eso y que podamos compartir estos 19 años por ahí también anda el portal así que bueno, de eso se trata de hacer cosas y no no que pase la vida y no poder dejar una huella para los que vienen así que en buena hora que estemos celebrando 19 años y con obras con cosas concretas así que señora señor vecino ayúdenos a alimentar a los chicos de nuestra resistencia querida llévenos alimentos ropa hasta el sábado vamos a estar recibiendo ahí en Casa Garaján después también pero vamos a tratar de ahora juntar una buena cantidad para poder salir a repartir vamos a ver cómo festejamos los 20 años ahí sí ya voy a tener un celular vamos a sacarnos el pito de esas cosas sí sí vamos a hablar por teléfono como corresponde y todo sí sí pero bueno quiero eso quiero agradecer a toda la gente que se agachó juntaron una tapita un papel que van a estallar hasta la casa en su auto a llevar y dejan cosas y separan la basura lo que era basura que lo convirtieron esas toneladas de basura lo que se han convertido en obra así que a seguir por ese camino vamos a seguir transitando el camino de la solidaridad del medio ambiente que hay que cuidarlo y levantar la cabeza como me dijo en aquel momento aquel sacerdote me dijo te pido una sola cosa levantar la cabeza y fíjate qué está pasando alrededor del mundo porque yo lo que sabía hacer era hacer casa yo hacía casa hacía obra y no me importaba más nada tenía que cumplir y no sabía qué le pasaba al planeta hoy ya sé y creo que bueno me involucré bastante y ustedes me ayudaron lindo mensaje muchas gracias muchísimas gracias gracias a ustedes nosotros tenemos que despedirnos ya así que llegamos hasta el final con vos carlos gracias nos despedimos por el minuto llega el sorteo de la lotería de Chequenia así que les vemos buenas malos muchos éxitos nos encontramos nuevamente gracias gracias